Háblenme de este proyecto que ustedes tienen. Bueno, este proyecto es básicamente para enseñar a la mujer que hoy en día sobre la moda, los tips, darle algún tipo de orientación y enseñarles de que no necesariamente necesitamos un presupuesto muy amplio para poder ser esas passionistas y poder sacar esas passionistas que tenemos dentro. Bueno, para mí es tratar también de conocer la moda externa para hacer moda externa. O sea, es manejarte lo que tú crees que es moda dentro de ti para tú poder transmitirlo. Y también es muy importante enseñarles que somos mujeres, que somos bellas y tenemos que quererlos tal cual como son. No importa la talla, no importa color de pelo, color de piel, nada de eso. Simplemente que somos bellas y menos siempre es más. En ese sentido, ¿qué tips ustedes podrían darle a la mujer de hoy? Bueno, yo particularmente le trato lo que es el área formal, la vida formal. Simplemente enseñarles las piezas básicas, que con ciertas piezas básicas que no necesitan a mentirnos de muy extenso, podemos lograr varios looks para así en el de uno poder tener una vida profesional y tener un vestuario adecuado para los niños. Es como piensa bien jugar con las piezas. Por ejemplo, con una pieza puedes hacer un sinnúmero de combinaciones que no tiene que ver, pues me la puse hoy, pero me la puse por el mañana con otra cosa. Entonces las piezas tampoco hacen magia. La magia la hace uno, el encanto se lo da uno a las ropas. Y eso es lo que hay que transmitir realmente. ¿Cuáles serían esos básicos? Para mí, los básicos serían para piezas de ropa formal, un vestido negro, una camisa, un pantalón de vestido, una chaqueta tanto negra o azul marino. Y si queremos darle algún poco de color, podemos agregar una chaqueta de color, ya sea roja o amarilla. Con eso lo podemos agregar con ciertos accesorios, algunas perlas, algún pin. Y siempre el zapato negro o el zapato negro, que siempre quedaba un pintor. Y me parece que es una vista ahí.